Otro de los bellísimos programas de esta serie, pues definitivamente con uno de los ídolos del momento. Luis Mirrey estuvo con nosotros. Vamos a recordarlo con mucho cariño. Ay, Luis Miguel, y llegan al camerino. ¿Te mandan flores? ¿Y cuántas veces estabas? ¿Te mandan cartas? ¿Algunas que te haya llamado la atención? ¿O alguna flor, alguna cosa? Sí, hubo una muy, digo lo particular, sensacional. Mi vida, espero algún día encontrarte, que nuestros destinos se unan para que nuestro amor sea la realidad. Firmado, Eduardo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos con las nubes del cio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejas, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejas, si nos dejas, si nos dejas.